Música 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 La cámara de seguridad de COIN Miren ustedes, el momento del impacto Cuando explota, ven Ahí se cayó todo Realmente Es una institución Situada en villas agrícolas Que sufrió el impacto De la explosión de Propagaz, que como ustedes saben Hemos visto tantas imágenes, hoy invitamos A Santo Rosario Que es el director del centro de orientación Integral COIN Situado en villas agrícolas por muchos años Santo, muy buenos días Gracias por la invitación Gracias por estar acá, bueno, ¿cómo quedó La institución que usted dirige? Bueno, eso nada más es la parte Del Observatorio de Derechos Humanos Que tenemos allá Y la parte de la clínica Que están viendo ahora Internamente La onda expansiva De esa explosión Detruyó Toda la Toda la Critalería Todo lo que era En Chijero Detruyó Tenemos un ascensor Que también se desplomó No había nadie Gracias dentro Dentro del ascensor Se destruyó La fachada La fachada externa Del COIN O sea, tuvimos Seis heridos Seis heridos Sí, seis heridos ¿Qué tipo de heridas tuvieron? Heridas en las caras Con más de diez puntos En las manos O sea, tuvimos Algunos Nos robaron algunos equipos ¿Les robaron equipos? Y nos robaron equipo Sería bueno que nos diera Porque, o sea ¿Cómo fue el proceso Para que le robara? O sucede La explosión ¿Qué pasó después? Cronológicamente Hasta el momento del robo O sea, la Nosotros estábamos El COIN Es una institución De cinco plantas Que trabaja Con grupos vulnerables Y lógicamente La suerte Que en ese momento No había tanta Tanta gente Tanta gente Cuando ocurrió la explosión Nadie sabía A qué se debía la explosión Pero sí Fue una explosión Tan poderosa ¿Usted se encontraba En el centro? Yo no Yo iba para el centro ¿Y entonces fue poderosa? Fue tan poderosa Que la gente Lógicamente Tuvo que evacuar Corriendo En la evacuación Dejaron todo Todo abierto Todo abierto Porque el COIN Está frente a Poliplá Ah, está justo Frente a Poliplá Lógicamente Dejamos todo abierto Y en ese momento Salieron los heridos Del COIN O sea Y salieron Del mismo Poliplá Por la puerta Del frente Alguna persona Quemada 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 Sí, que son imágenes Que hemos visto De personas Con la piel Totalmente Totalmente Quemada Fue algo Bien Difícil Una experiencia Que no se le va a ayudar A la gente ¿Y entonces cuánto tiempo Duró solo la instalación? Porque la gente se va Y entonces En ese momento Se producen los robos ¿Es de una vez? Es de una vez Claro Porque en esa zona Que Villa Agrícola La mayor parte De la gente Son trabajadores Pero como todos Conocemos una zona Que también hay Mucha droga Mucho trabajo sexual Hay mucha delincuencia Porque No hay un buen Sistema de seguridad Y lógicamente Comienza a darse El gentío de gente Buscando información Y metiéndose Y aprovechándose Porque no tan solo En Coim Hubo robo Del lado de atrás Donde quedaron Las casas De las familias Afectadas también Algunos les robaron Sus pequeños enseres ¿Qué les robaron? A nosotros nos robaron Un sonógrafo Nos robaron un sonógrafo ¿Qué está valorado ¿En cuánto? En 400 mil pesos Un electrocardiograma Que está valorado En 50 mil pesos Dios mío 50 mil pesos Un aparato de química Una cámara No nos robaron lo demás Porque lógicamente Algunos empleados Regresaron automáticamente Porque el tema Era las explosiones Sucesivas Que se decían Que se podían producir O sea La gente tenía miedo Nadie quería volver A una institución Que está frente a la empresa O sea Que fue una situación Sí porque ustedes Estaban los más próximos Sí No frente a la empresa O sea No me la calle Cruzar la calle ¿Cuántos años tiene Coim Ahí? Coim tiene Ahí como 7 años 7 años Tiene 30 años Fundado pero tienen ese local Que es un local nuevo Ya usted refirió Que ustedes trabajan Con sectores vulnerables Yo creo que el trabajo Probablemente más conocido De Coim Es el trabajo que han hecho Con las trabajadoras sexuales Uno recuerda Uno recuerda desde la época En que Jacqueline Montero No era todavía diputada El trabajo que ustedes hicieron De educación De liderazgo De empoderamiento De empoderamiento Con las mujeres Trabajadoras sexuales Pero bueno Sería bueno Que para que la gente Entienda la dimensión De su trabajo Que usted explicara brevemente Que es lo que hacen Mira nosotros Tenemos 30 años Y trabajamos con la población Que nadie quiere trabajar Trabajamos con trabajadoras sexuales En proceso de empoderamiento Y en atención clínica de salud Trabajamos con usuarios de drogas En la República Dominicana Se está hablando Que casi 300 mil personas Están en consumo De algún tipo de droga Incluso de heroína Hacemos intercambios de jeringuillas En algunos de los barrios populares Trabajamos con la población LGBT En derechos humanos En todo lo que tiene que ver Con servicios de salud Con hormonas Trabajamos con la población migrante O sea en proceso también Tenemos un observatorio De derechos humanos Que están conformados Por 30 organizaciones Donde recibimos a diario Denuncia Básicamente en el caso de la tranca Hay muchos crímenes de odio Estamos hablando de transexuales Sí, transexuales Crímenes de odio O sea asesinatos Asesinatos Que pasan por debajo de la mesa Que nadie se ve Y nadie Nada más hay una o dos condenas De casi más de 30 personas Que han sido asesinadas Wow Entonces Ustedes dan servicios de salud Nosotros vamos Servicios legales Servicios de derechos humanos Servicios de salud Educativos Educativos En condiciones muy difíciles Hemos visto que varios comunicados Y varios escritos de medios de comunicación También donde reflejan el pensamiento Y las ideas De las dos principales instituciones Vinculadas en esta tragedia Porque lo fue En nueve personas Hasta el momento fallecida Que es Poliplas Y Propagaz Y aún hasta en el audio Que fue filtrado Y que salió Ilegalmente Ilegalmente Propagado Con los ejecutivos de los ejecutivos Y los ejecutivos de ambas empresas Nos comunicamos Nos comunicamos con el doctor El doctor Chupani El director de los servicios nacionales de salud Él fue a la instalación del COIN Y nos asignó personal Él parece que tiene algún vínculo Algún contacto Con uno de los dueños De Poliplas Y Porque hasta ese momento Allá habían pasado dos días No había ningún contacto Ni con la comunidad Ni con las instituciones afectadas Lo que había era una guerra De De Acusación entre una empresa y la otra Y Lógicamente Todos saben que Ese Ese siniestro Además de que pudo haberse evitado Fue un siniestro que duró media hora Más 40 minutos casi Para que sucediera la explosión Entonces a través de esta reunión Hicimos posteriormente una reunión Con Con un representante de Poliplas Y los miembros de la junta de vecinos En esa reunión Él Se Comprometió A A visitar a la comunidad A hacer un levantamiento Pero pasó esa reunión Y Por lo menos en el caso de nuestra instalación El centro de salud Que está frente a ello Todavía no hemos recibido esa visita O sea Todavía Para que tengamos una idea Porque yo digo que hay dos realidades Acá Y bueno En el mundo entero ya Una realidad que cuentan los medios Y una realidad que la gente vive La realidad Cuando usted le da a la prensa La cosa es más chula Que en la vida real Entonces Según los medios de comunicación Según los informes O los comunicados De Poliplas Y sobre todo Cuando ha integrado A Propagast también Ellos están dando asistencia Y han conversado con la comunidad Coín que queda al frente Todavía no se han contactado No Ustedes no han tenido ningún tipo Ningún tipo de visita Dicen un titular que vi Las aseguradoras comienzan a pagar ¿Se acercó alguna aseguradora de esta empresa? No, no se ha acercado todavía Ningún aseguradora Oigan eso señores ¿Qué les parece? O sea Nadie ha ido De la aseguradora de la empresa Ningún ha ido Todavía no hay ningún Y estamos al frente Y están al frente Hay que tomar Y es un centro de salud A mí me gustaría Una opinión suya sobre eso Que por supuesto Hay que tomar en cuenta Lo que ha sido De alguna manera El antecedente Una empresa no comienza A vincularse A una comunidad Porque le ocurre una tragedia El día que eso le ocurre Una empresa En su realidad cotidiana Debe tener vínculos Para saber distinguir Quienes son los líderes comunitarios Cuáles son las organizaciones Del barrio Quienes son las personas Que mueven la comunidad Yo quiero preguntarle Si Poliplaz Ahí actuando En ese escenario Antes que eso Había tenido algún tipo De contacto Con la comunidad Que usted sepa Ustedes son De las instituciones Digamos Comunitarias Y no Organización no gubernamental Más activa Y más representativa De villas agrícolas Entonces me gustaría Saber sobre eso Mira la realidad Es que nosotros Estamos en una zona industrial Donde nada más No está Poliplaz Está la cartonera Hernández Está Están todas las principales Industrias De la República Dominicana Yo He entendido Que la responsabilidad social Del sector privado Ha sido muy pobre Sí En el caso nuestro A pesar de que hemos hecho Comunicaciones A esta empresa Para que No nos ayuden a nosotros En términos monetarios Sino a la población Que le servimos La respuesta Ha sido muy pobre O sea No había una tradición No ha habido una tradición De responsabilidad social En relación al COIN Ha habido alguna tradición Puntual por presión De la Junta de Vecinos Que cuando instalaron Un hotel Un hotel que se llama La Playa Que también hubo Algunos heridos Le construyeron un local ¿Y el hotel de quién es? ¿Quién le construyó un local? Parece que la gente En el hotel Porque la comunidad De estado Para que se le construyó Una oficina Ahí fue que se resultó Herida una pareja Una pareja Ahí fue que se resultó Herida una pareja Sí Pero la responsabilidad En esa zona Donde hay tanta empresa Y donde hay tantos problemas sociales El sector privado Ha respondido Muy poco A mí me gustaría Además de COIN Una descripción suya De la barriada De los daños De lo que usted conoce De la misma Junta de Vecinos Lo que vamos a hacer Es que vamos a ir a la pausa Y vamos a continuar hablando Y si alguna gente De Villas Agrícolas Quiere participar También pueden hacerlo A través de mi canal de YouTube Escriben su mensaje Y lo voy a leer Seguimos hablando entonces Cuando regresemos Con Santo Rosario Que es el director De COIN Una entidad De más de 30 años Pero instalada hace 7 Frente a frente A Poliplas De más de 30 años Y en la próxima Y ya ¿Quién Y ya